algún día tenía que ser algún día tenías que hacer un vídeo serio y este es el momento por primera vez voy a hacer un vídeo en un tono relativamente serio para aclarar las cosas porque quiero que todo quede bastante claro lo primero tengo que reconocer que ayer durante el post del gran premio de japón cometí un error sin ninguna mala intención aunque algunos ahora tratan de decir que sí pero sin ninguna mala intención sin ninguna mala fe y simplemente fue un error de pura torpeza de pura incapacidad para expresarte con corrección quizá por el exceso de horas levantado el jet lag en madrid o lo que sea que no es una excusa para los que no lo visteis estábamos en el post noemí de miguel pedro de la rosa tónico creyendo y se acabamos de entrevistar a paul monaghan que había sido campeón del mundo constructores con red bull el polmo la grande es buen amigo mío fue ingeniero de pista de fernando en el año 2004 pero no en el 2005 en el 2005 y en el 2006 entonces yo dije bueno porque estaban hablando de la cantidad de títulos que tenía pulmonar y bueno tiene los de red bull porque con fernando no pudo no pudo ganar en renoz no pudo ganar ningún título mundial y entonces me empezó a vacilar tónico querella y pedro diciendo claro claro tienes tú más títulos mundiales que pulmona gan y yo hombre bueno no tengo título le sería un poco la broma y entonces querella me dijo que tiemble adrian niui que tiene más vas a cogerle tú el número de títulos mundiales es un poco una locura porque era un poco de vacile de situaciones de charla casi de amigos en una cafetería sin ningún sentido y entonces cuando me dice lo de ya niui claro yo trato de buscar otro referente del mundo de la fórmula 1 que tenga muchos títulos que que sea un mito como madre amigo en la parcela técnica y el que yo sí sí que tiemble adriani way que tiemble y me salió el nombre de michael schumacher si me salió el nombre de michael schumacher quizá por la gran admiración que le tengo y porque a la hora de valorar récords títulos victorias y ser un referente ser un número uno pues evidentemente mucha gente se puede acordar de él que tiene siete títulos mundiales y es el segundo piloto con más victorias en la historia de la fórmula 1 no me arrepentí de nombrarle pero en el momento de no de hacerlo que era simplemente por buscar un referente de desde brillo histórico y de leyenda en la fórmula 1 ahí sí dije bueno tenía que haber dicho luis hamilton no 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 michael schumacher bastante situación complicada tiene él y su familia no tengo que meterle en este en este tono de broma en el que estamos y quise corregir y en ese momento me salió una frase y yo creo que los que escuchen con los oídos limpios pues se darán cuenta que que trato de frenar lo que pasa es que me paso de frenada y hago una expresión que que no es no es buena no es no es acertada no no está fina no es torpe y dije algo así como dice yo voy no tengo que temble de mí michael schumacher ahora mismo no está para temblar no quise hacer una chanza no quise hacer una broma no quise reírme de michael schumacher no y además yo creo que todos los que me conocen y saben cómo soy saben perfectamente que yo nunca haría una broma con algo así jamás pero estuve torpe estuve francamente impreciso a la hora de frenar y me pasé que conste que el primer jodido a la hora de soltar esa frase fui yo que dije joder cómo puedes decir esto hombre se va a malinterpretar no 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 querías decir eso querías decir otra cosa y no te salió bien así que lo único que tengo que hacer es creo que es fundamental es pedir perdón a todos los que ayer se sintieron ofendidos por esa frase que de verdad de corazón no fue mi intención soltarla para reírme ni hacer ningún tipo de bromas con michael al que conocí al que admiro y al que me parece que es un referente que bastante mala suerte ha tenido él y su familia con lo que le ha pasado y bastante sufrimiento están afrontando en los últimos tiempos así que sólo quiero pedir perdón por para todas aquellas personas que se hayan podido sentir mal por por esa frase y nada y decirles que fue un error que seguramente cometerá uno más en mi vida porque todos cometemos errores y y también tengo que aprender de todo esto no porque al final te das cuenta que sales en televisión y lo que lo que dices en televisión pues pues tiene tiene repercusión y estás expuesto no y tienes que ser más cuidadoso quizá a la hora de hablar por eso me fastidia ser impreciso me fastidió mucho cometer ese error y también tengo que ser consciente de que ahí fuera y mucha gente que está esperando esperando que cometas un error como éste para para hacerte daño para tratar de hacerte daño y bueno quizá he sido muy malo en mi vida con ellos en el pasado o quizá duela no que yo haya estado en primera línea tantos años todos estos todos estos tiempos en todos los sitios donde estado quizá eso sea lo que duela pero bueno no os preocupéis intentaré no cometer más errores aunque insisto no lo prometo a veces uno no puede evitarlo venga gracias y perdonar la chapa